Hola Spirters, el otro día conocimos un poquito el juego este, el monumental, y ahora tras probarlo, ya sabéis esos completos exhaustivos estudios que hago jugándolo con dos personas, con tres, con cuatro, con cuatro manatís, con cinco ornitorrincos, con tres personas con los ojos cerrados, con dos personas con AP, con tres personas que se lo piensan un poquito menos, pero también tienen un poquillo, con dos personas rápidas, una, dos con AP, con cuatro personas rápidas, exhaustivos, súper completo de una partida de dos, bueno, os voy a dar mis primeras impresiones, ¿vale? de lo que de esto, la primera pregunta, y que todos comentamos, todos habéis comentado en los comentarios y demás, es si realmente cumple, cumple la movida de tener un 4X de bolsillo rápido, hay que decir, la primera partida no, primera partida no, pero bueno, esto es obvio, que hasta que todo pilla las cosas y todo lo que pillas, y que si te toca un poquito con alguien con AP, pues no va a durar tampoco, pero tampoco va a ser una partida de dos horas, ¿eh? o sea, yo creo que esto, pim pam, la primera partida, la básica, las más sencillas, en una hora, ahora y poco, si va a la peña, va a ser la peña de tope, y supongo que este juego, si le juegas varias, si lo tienes dominado, aún va más rápido, va más rápido ahí como, vuela, vuela, porque hay bastantes combinaciones y demás que coger, entonces sí que se consigue, es un 4X de verdad, pues, yo creo que la parte del exterminio, bueno, la parte del exterminio, igual, bueno, a ver, jugando 4, en los tableros son un poco más grandes, pero perfectamente te puedes liar aquí y hacer cosas, en tu rinconcito, y a ver, menos confrontación, pero si quieres puedes ir a tope, a muerde, ¿vale? pero también hay un límite de distancia de todo esto, porque tienes que tener siempre un caminito de ejércitos hasta el punto que ataques y demás, y luego te atacan, puede haber hostias, pero en principio también pueden haber hostias, si la gente no va a lo suyo, respete, respete, pero sí, sí, bueno, 4X, sí, tiene un montón de cosas, bueno, bueno, vamos a poner la presentación, que para eso la compré en su momento, la pagué en su momento, edición, departamento de edición, por favor, introduzcan, ya, presentación, ya, presentación. Monumental, bueno, monumental, monumental, que casi nos dejó cortar a la gente, que tiene monumental, como se juega monumental, vamos a explicar, si, sencillamente, como se juega monumental, y vamos a usar el tablerito este, veis estas, losetas grises, esta siempre es la ciudad de uno de los jugadores, aquí lo ha montado para 4, ¿vale? sí que hay hostias, porque estáis a tiros de 1, 2, 3, de daros hostias con todo el gordo, ¿vale? es un juego que cuanto más gente, más hostias, ya es de 1, a 2 se puede sobrevivir, un poco a la distancia, habiendo alguna hostia, pero tampoco, pero con, aquí sí que puede haber mogolloncito, porque al final es puntual, total, por tener, una de las cosas que es puntual, es tener más territorios conquistados, entonces, para que veáis, ¿vale? tiene muchísimas cosas, de 4X varios y demás, aunque no tiene un tablero fijo, que esto es una cosa que me gusta, que es que veis las losetas, pim, 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 vamos a sacar movidas para que lo veáis, lo dejamos aquí, pom, 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 el monumental, primero, eso sí, dos cosas, que no me gustan del monumental, uno, las instrucciones, que yo no me las he leído, porque ya sabéis que leerlas de cobardes, pero ya me han dicho que es un poco, a ver, un poco, de los manuales un poco complicados, ¿vale? Aún así, pues te puedes hacer a ello, y al final y tal y cual, y, pero bueno, pero que es un manual un poquito, pim, pam, pum, ¿vale? Entonces, la segunda, no vienen bolsitas, bolsitas, coger bolsitas, coger bolsitas, coger cacharritos, o algo, porque, una cosa que, una cosa de las más lindas de la primera partida, es separar todas las cartas, porque cada facción tiene sus cartas, los, todos los recursos, y las cosas, y no hay bolsitas, es como que te invitan, el inserto te invita a que las dejas ahí a chulón, y hay una parte ahí como rara, es un inserto que, que no sé si está muy estudiado, ni muy pensado, para que todo encaje perfectamente, no sé, no sé, no sé si está pensando en una expansión que venga, no lo sé, pero, de momento, poco raro, coger bolsita zip, para guardar el botón por separado, y hacerlo zip, y sacarlo rápido, ya tenéis, ¿no? cada, cada una de las facciones, la tenéis separada, ya tenéis todo ahí, y demás, luego el, el track, a ver si, a ver si ya me lo ha explicado más, pero no se usa hasta el final de todo, con lo cual, tienes una, tienes una, puedes usar una libretita también, para lo que hay que contar puntos, a ver si pone aquí alguna cosa que se nos haya pasado, y demás, vale, ve, como fue, vale, vas contando aquí, hacen las condiciones que te van dando puntos, pero no veo aquí que vayas avanzando puntos durante la partida, no, 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 no parece, vale, perfecto, tenemos, tenemos esto, y viene una parte final del libro, viene una parte al final, con la historia, ¿no? que la podéis leer antes, eh, eh, historia, Egipto, ¿no? los primeros son los egipcios, ¿no? que tiene la estrategia, ¿no? los egipcios comienzan la partida con la barcaza del faraón, esta carta de población, recursos militar, tal cual, la carta de conocimiento de los egipcios, es mampostería, que te permite conseguir, convertir dos recursos básicos en uno de oro, ¿vale? es para coger recursos que no te valgan para nada, pues te transformas en oro, y demás, entonces dices, bueno, esto te invitaría a que los egipcios, se pongan a hacer maravillas, ¿no? que es construir maravillas, es uno de los objetivos del juego, ¿vale? pum, 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 hay varios caminos, tenemos los japoneses, tenemos los daneses, ¿vale? con los vikingos y tal, igual, tenemos a los chinos, y tenemos a los griegos, ¿vale? cada uno tiene sus estrategias, sus cositas, y demás, sus cositas a elegir, y todas esas cositas, pues cada uno puede elegir, ¿no? me parece curioso que haya chinos y japoneses, que no son iguales, pero vamos, digamos que la variedad, no lo sé, es como poner griegos y romanos, ¿no? es como bastante, pero bueno, está igual, yo no me voy a quejar, yo, japoneses a tope, aunque los daneses también molan, y demás, entonces, empieza el juego, te repartes tus cartas, tienes unas cartitas, y esto es como un The Big League, ¿vale? veis que tiene sus cartitas, ¿ves? entonces, en lugar de tener cinco en la mano, construyes una de estos de tres por tres, y en tu turno, eliges, pues voy a hacer esta columna, y esta, y sumas los puntos que vengan aquí, que son los recursos, que están los recursos rojos, que es de hacer movidas militares, de mover las tropas y conquistar, tenemos los negros, que es de construir cosas, los azules, de hacer cosas de ciencia y demás, ¿vale? y luego hay cartas que tienen sus propios poderes, como eliminar otras cartas, lo típico, lo clásico, entonces, acaba tu turno, y si hay elegido, estas tres, y estas tres, las quitas, y rellenas, con el resto de manos que tengas en tu mazo, de The Building, con unas nuevas, como todos los The Building, las flojitas, las puedes cambiar por buenas, y otras cositas, y luego que estas cartas de azul, las cartas de conocimiento, a ver si ven en algún sitio más grande, las cartas de conocimiento no tienen validez a por sí mismas, no son construcciones, entonces, las asignas, las pones detrás de otra construcción, y siempre le dan habilidad especial, como por ejemplo, puede hacer que esta, por ejemplo, no se vaya, el siguiente turno la tengas aquí, no se vaya cuando descartes, es una carta muy poderosa que te interese, la puedes reforzar, y que se quede allí, y entonces, pues eso, The Building, que vas reforzando, entonces, hay un pool, hay un pool de cartas, que es un mercado, hay un mercado, es un mercado, así lo veo, hay un mercado de dos filas de tres cartas, según en función del mercado, donde está el mercado, 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 bueno, y mercado con tus cartas, hay un mercadito con tus cartas, entonces, las cartas, las puedes comprar, pues con los recursos que tienes, ves lo que os he dicho, los de construcción, la compras y te la pones, depende de qué tipo de carta sea, te la pones, si es una carta de The Building, del mazo, por ejemplo, las de esos científicos, o cartas de estas, que constituyen a otras, normalmente dan más cosas, puedes las pones encima, con lo cual, en el siguiente turno, ya las sacas, y luego hay maravillas, maravillas, que tienes que ir construyendo, por ejemplo, pirámides, que te pide, por ejemplo, tres puntitos de construcción, lo haces, y luego, para arrastrarte, te hace hacer otros tres puntos de construcción, y no puedes construir más pirámides, más cosas, hasta que no, las cosas es que las pirámides, cuando las pones, te dan, un beneficio en un momento, y luego en cada partida, un beneficio extra, que te ayuda a mejorar, al final del punto, también te dan más puntos, por tener pirámides, luego, luego otra cosa, que es los descubrimientos, como se llama esto, conductas culturales, tres cinco cartas, de conductas culturales, que hay que ir comprando, la primera vale, una ficha de plumita, la plumita, ya veréis que lo vais consiguiendo, con algunas cartas, con algunas acciones, esto, son cosas culturales, la movida está cultural, entonces, desbloqueáis una carta, y os da un beneficio automáticamente rápido, y aparte tiene una cosa, y tú vas poniendo encima, la siguiente te cuesta dos, la siguiente te cuesta tres, la siguiente te cuesta cuatro, la siguiente te cuesta cinco, pero vas tapando, y al final solo se hace el de arriba, con lo cual, si te gustaba este, te fastidias, solo se hace el de arriba, y la cosa es que al final de la partida, pues si tienes los cinco, pues te dan 20 puntos más, o no sé cuántos puntos más, pero tienes que elegir, ¿merece la pena hacer este desarrollo, o no merece hacer este desarrollo, cada cosa tiene su logo, para ver las cartas igual, y luego en el mercado, hay tres eras, aunque luego, ahí puedes hacer el renacimiento también, si quieres alargarlo un poquito más, van pasando, según pasando cada vez, si no robas, las últimas cartas se quitan, y se va descartando, va rolando, va rolando, y cuando se acaba el mazo ese, se acaba la partida, entonces hay una, dos, tres fases, y más el renacimiento, si la quieres añadir, así que os vais dando cuenta, entonces, con este de building, nos permite hacer cosas, por el tablero, os permite avanzar y explorar, luego tenéis varios tipos de tropas, tenéis, al principio la partida, tenéis, cada uno tiene el jefe, que tiene ataque de dos, y luego tiene una carta, con una habilidad especial, se hace cosas, tenemos los dos exploradores, tenemos dos torres, y tenemos creo que son nueve, nueve tropas, vale, este vale dos puntos, con lo cual si vas con este, y este hacen tres, y los puntos valen, porque cada loseta, arriba viene un número, para conquistarla, cuando no hay nadie, pues miras el número de arriba, tres, y luego, en cada esto, se pone a azar, ahora os explico, una serie de tropas, con un número, si igualas ese número, ya lo conquistas, vale, ahora vamos por aquí, entonces, luego están los exploradores, que también, en cada, veis por ejemplo, este es el mapa, ya habéis construido el mapa, es lo que les decía antes, al principio, habéis construido el mapa, y si os fijáis, aquí te ponen bien recursos, y estas son las tropas, los enemigos naturales del sitio, pero como veis, este sitio es fácil de conquistar, es un cero, necesitáis un cero, más un dos, o sea, necesitéis solo dos, y ya conquistáis, si lo conquistáis, pues os quedáis esta carta, y por detrás hay cositas, un regalito, y al abajo, es un recurso, que luego podéis usar, en vuestro turno, para hacer las cosas, pero esto se consigue, con los exploradores, que los exploradores, pueden moverse por aquí, por donde quieras, pueden atravesar, hasta los territorios, de los enemigos, uno por turno, y no le pueden atacar, se puede ir explorando, y es la única forma, de conseguir estos recursos extras, que veis por aquí, luego hay ciudades libres, como estas, que tenéis, no solo superar la defensa, sino también tenéis que pagar, los recursos, les que pagar aquí, superar la defensa de dos, y los, o los tres de oro, esta es la, la de esta más básica, entonces tenéis exploradores, tenéis el jefe, y luego podéis dejar, unas torres, hay unas cositas, unas características de torres, que podéis construir dos, solo podéis hacer dos, y que dan defensa tres, para añadir, entonces tenéis que mirar, cuáles son los sitios estratégicos, a defender, ¿no? los ceros, donde colocar las fichas, y demás, y para atacar a otro igual, luego hay ciudades, ¿vale? que tienen un mercado, que se ponen tantas fichas, como jugadores hay, y los exploradores, en su turno, pueden ir ahí, pueden ir ahí, y dar la vuelta, el primero que llega, da la vuelta, mirad al dos, y elige la que quiere, y elige la otra para la otra, eso os podéis quedar uno, pero elegís la que os va mejor, ¿vale? entonces, os probáis por hacer estas cosas, tenéis que mover exploradores, tenéis que mover tropas, luego tenéis que construir, vuestras cositas, y luego cuando vais, vais construyendo, las maravillas, las pirámides de aquí, las vais construyendo, que os van dando cositas, os van dando puntos, y, y mejoras, y demás, os van dando, movidas, por ahí, y demás, y básicamente, eso, eso es todo, tenéis lo típico de, de estos juegos, que habéis visto, ya habéis visto, resonará, adquirir tecnología, adquirir avances, adquirir cartas nuevas, un poquito de building por aquí, un poquito de peleitas por aquí, está, está chulo, está chulo, depende de la civilización que os guste, también el estilo de, de carta que, que os está, puedes, hay una toma, vale, que puedes jugar tú solo, es una cosa que, que eso no lo he probado, no, puede haberlo probado, pero, no lo he probado, eso se puede jugar, tenéis vuestro 4X en solitario, y, y podéis, pues nada, pues, jugar solo contra, contra la maquinita, en un ratito, ir probando todas las cosas, mejorando, y cuando vengan vuestros amigos, o enemigos, a aplastarlos, aquí tenéis la historia de todos, cada uno con su estrategia, al final viene la terminología, todo el contenido que hay y demás, necesitáis bolsitas, traes bolsitas, o cacharritos, o crics, o lo que seáis, o saca o bandejas, o expert, cajas, lo que queráis, o rampi bandeja, rampi bolsa, lo que sea, pero necesitáis bolsitas, para guardar las cosas, tarjetas, pues no es que estén ahí, todo el lado, bueno, vamos a bajar el de building, si hubiera jugado mil partidas, se estropearán, si no, que tampoco son muy de bolsitas, creo que prueba superada, os sonará varias cosas, porque si os gusta este tipo de juegos, os sonará varias cosas, pero tenéis, el tema, de que efectivamente, si sois ágiles, ahorita, les podéis dar, bueno, depende si es un mapa gigantesco, pues igual no, pero, ahorita se le puede, si va la cosa ágil, porque también, claro, es que conforme va subiendo, empiezan, espera el combo, porque tengo estos tres, loco aquí, entonces este duplica, no sé cuántos, y lo multiplica, por así que, un poquito de agilidad, mientras, mientras el otro va haciendo el turno, hacemos vosotros el turno, de hecho, sugieren, que según vas avanzando, que incluso hagáis turnos paralelos, vale, pum pum pum, claro, turnos paralelos, un poco de respeto, no, porque también si otro te va a atacar, bueno, tampoco puedes hacer mucho, por tanto por protegerlo, pero sí que puedes, hacer cosillas, así que, turnos paralelos, entre comillas, yo creo, pero bueno, porque, porque si hay peleas, cómo voy a hacer turnos paralelos, en fin, sugerencias que hacen aquí extrañas, pero sí que puedes ir pensando, ahora me van a dar una moneda de oro, la cojo, me la pongo aquí aparte, no, ahora me van a dar dos piezas de no sé qué, porque ya las tengo aquí preparaditas, si pasa algo, pues aquí, tal o que sea, imagínate que te ha matado el angelito, pero ya tienes aquí, ya te aquí hay otras cosas, y aceleramos un poquito de vista, por favor, no AP, campaña, no queremos AP, el programa sí, lo que no queremos es gente con análisis paralelos, no gente que tenga el programa, gente que tenga la cosa, que da nombre al programa, vale, así que esto es monumental, estas son mis primeras impresiones, voy a jugar más, porque además tengo la campaña por ahí, no sé si es el otro vídeo, pero ya os podéis hacer una idea, de lo que es, que igual es el juego más violento del mundo, aunque puedes ir a saco, si quieres ir a pegar, el problema es, aquí os lo digo, por ejemplo aquí, es que tenéis las nueve tropas, vale, entonces tened en cuenta, de que por ejemplo, uno, dos, o sea, un, tú vas de aquí, ¿no? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿sabes? puedes llegar aquí, vale, podéis moveros hasta, podéis llegar a todas partes, haciendo una columna de uno, pero ese uno es muy embrandente, una tropa de uno, te lo rompen, vamos, por todos lados, entonces, hay que equilibrar entre el ataque, entre tener aquí, acceso a todo, y que esté reforzadito, ¿no? que les cueste a los otros pegarte, ¿no? entonces eso, que sí que puedes llegar a, puedes pegarle en dos lados, menos en sus ciudades, pero, y luego cuando por ejemplo, ganas a alguien, pues tus piezas van a sus ciudades, es un poco, a mí me recuerda a muchos de estos, de esto, y veis que tenéis este mapa, podéis hacer variaciones, variaciones para más jugadores, estos son de dos, estos siguen siendo de dos, este es para tres, bien, vamos con más de tres, cuatro, ya vamos a los cuatro, y este es de cuatro, ¿no? y este es de cuatro, nivel tres, vale, y además, bueno, porque te ponen fácil, ¿no? dice, montañas, volcanes, pantanos, todo parece estar en tu contra, aún así te acuerdan, grandes sorpresas en los mercados, es verdad, porque fijaros que, los lagos, y demás, no hay nada, entonces, esto se va a la mierda, aquí hay, como un fuego, aquí, no sé si como funciona el de pantano, pues no juega en el primero, pero vamos, eso es, eso es el tema de monumental, hay que, pringar la primera vez, y dejarlo todo ahí, bien preparadito, porque luego, porque luego, si os lo curráis bien, las siguientes partidas serán maravillas, de hacer así, sacarlo todo, y tenerlo todo ahí, preparadito, y demás, y eso es, eso es, eso es el monumental, estas son mis impresiones, y, si os gustaron, por ahí, por otro lado, no sé si hay algún vídeo más, igual sí, enseñando esto, o menos, haría uno enseñando la expansión, a ver qué tiene al menos, vale, venga, hasta otra, recordad, las webs, el telegram, el canal de telegram, los espero, podéis hablar conmigo, podéis hablar con todos los expertos, recomendar juegos, preguntar cosas, cualquier cosa, y haber exigiones además, para que cada uno vaya a la suya, si bien de esto, y si nos molesta por los silenciais, las partes que nos interesan, y tenemos ahí una comunidad, que cada vez irá más, a más, a más, espero, y así nos lo pasamos todo igual, y haremos quedadas, y ponemos todos al expertismo, y jugaremos al loto, waterdip, y otras cosas, hasta la otra, suscríbete, suscríbete al expertos, suscríbete ya, es fácil como un juego, más no lo dejes al azar, suscríbete al expertos, suscríbete ya, suscríbete. ¡Gracias!